¿Qué es la metodología ágil? Una tercera diferencia es que plantean equipos de trabajo con una organización plana, sin jerarquías, de forma que el equipo sea capaz de autoorganizarse para sacar adelante el trabajo que hay que hacer. Una tercera diferencia es que proponen organizar el proyecto en una serie de iteraciones muy cortas, con una duración de entre 15 días y un mes y medio, de forma que en cada una de estas iteraciones seamos capaces de añadir algo nuevo al producto que estamos construyendo, algo que podamos probar con usuarios o con clientes reales. Otra diferencia es que son metodologías que asumen que los proyectos tienen mucha incertidumbre y que puede ser necesario cambiar de rumbo varias veces a lo largo del proyecto, por lo que asumen que el cambio es algo normal y natural en un proyecto y se adaptan muy bien a estas situaciones. Estas dos últimas características son las más importantes para un proyecto de emprendimiento. La capacidad de añadir algo a nuestro producto cada poco tiempo para poder probarlo con usuarios o clientes reales, valorar si lo que hacemos está funcionando bien y cambiar las decisiones que hubiéramos tomado si lo consideramos necesario.